¿Qué es la Vía Expresa Santa Rosa? ¿Qué están llevando a cabo adelante todos estos temas? El día de viernes hemos estado con la Ministra de Transportes, Paola Lazarte. Primero le hemos expresado efectivamente una preocupación por parte de los alcaldes, tanto de La Perla, Bellavista y por supuesto nuestra, de los vecinos y que por supuesto técnicamente estamos objetando algún tema del proyecto. Así que le hemos pedido una mesa de trabajo para poder evidenciar una serie de observaciones que nosotros tenemos y que puede escuchar por supuesto las demandas tanto de la sociedad civil como de las autoridades. Con mucho gusto respondo la pregunta. El año pasado tuve la oportunidad de reunirme con todo el colectivo y por supuesto también lo ha hecho el alcalde de La Perla y el alcalde de Bellavista con quienes tenemos una relación fluida y tenemos el mismo concepto. Nuestra opinión es que la vía expresa Santa Rosa no es necesaria para ser ejecutada en nuestra provincia porque no es utilitaria para el Callao ni para los Chalacos.